Los primeros resultados del peritaje externo de la línea 12 estarían listos. En cinco semanas, anunció Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México no podrá realizar ningún tipo de reparación en la zona del accidente. Hasta ahora, el dictamen estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México no ha encontrado fallas graves que requieran atención inmediata en el resto del tramo elevado de la línea 12. Y el número de personas fallecidas aumentó a 26. La última fallecida es la señora Araceli Linares, quien estaba internada en el Issste de Tláhuac. Trabajaba en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y tenía tres hijos. Para familiares de las víctimas, el gobierno capitalino anunció un programa emergente de indemnización. El apoyo será de 50 mil pesos para alimentación, traslados y alojamiento. Además, la jefa de gobierno solicitó que el seguro del metro otorgue una indemnización de 650 mil pesos. Para todos ellos.